Y antes de empezar el video quisiera recordarles que tenemos la mejor tienda de ventas de cuentas de Pokémon GO Cuentas básicas, intermedias y avanzadas Y sobre todo que estas cuentas son libres de cartel negro y libres de Shadowbank Y si ustedes compran una cuenta mayor a 150 dólares Tiene una garantía de 2 meses Y si ustedes compran una cuenta ya sea de cualquier nivel Tiene una garantía de 30 días Aquí pueden ver lo que son las características de los Pokémon Los EP, también lo que son los caramelos También lo que saca por los estelares y muchas cosas más Pasen por la página si desean comprar una cuentita Y bueno sin más nada empezamos lo que es el video Hola gentita como están soy Vic, espero que se encuentren bien Y ahora les vengo a enseñar como va a poder conseguir lo que es la piedra evolutiva de la piedra Sinon O sea la piedra de la cuarta generación Para poder obtener lo que es a Reparior, también lo que es a Electriva Y también lo que es a Magmodar de una manera sencilla Muchos seguro ya deben saber que para poder obtener lo que es la piedra Sinon Tenemos que desbloquear lo que es acá los sellos del séptimo día Pero también quiero recordarles que este O sea esta manera de conseguir lo que es la piedra evolutiva Lo que es la piedra Sinon no está confirmada O sea no solamente vamos a poder conseguir lo que es acá de las investigaciones del séptimo día Sino según Nianti también vamos a poder encontrar lo que es la piedra Sinon Posiblemente es lo que es los kilómetros o de otra manera Bueno vamos a reclamar lo que es la recompensa Vamos a... ahí está como pueden ver la pantalla Está lo que es la piedra Sinon Vamos a... darle lo que es más tarde Y ahora sí vamos a ir a lo que es acá la piedra Sinon Para que pueden ver lo que está acá en lo que es los objetos Acá está lo que es la piedra Sinon Una piedra especial originalmente encontrar la región de Sinon Que puede hacer que ciertas especies de Pokémon evolucionen Es muy resistente y tiene un bonito brillo Bueno vamos a entrar a lo que es acá la Pokédex Y los Pokémon Y vamos a evolucionar lo que es a Magmar Ya saben que Magmar evoluciona lo que es a Magmortar Y bueno les vamos a dar acá a evolucionar Entregamos lo que es acá la piedra de Sinon Y evolucionar lo que es a Magmar Y como pueden ver Magmortar Si Pokémon de la cuarta generación registrado Lo que es acá nuestra Pokédex Si Magmortar como pueden ver la pantalla Me tocó de 2767 Y como está mencionando Que la piedra Sinon La piedra evolutiva de la cuarta generación No solamente vamos a poder encontrar Lo que es en las investigaciones del séptimo día Sino que según Niantic también vamos a poder encontrar Lo que es la piedra evolutiva De otra forma Ya sea en los kilómetros O de repente girando Porque paradas Como hacíamos con las piedras evolutivas De la primera y segunda generación No hay nada confirmado Pero según Niantic Vamos a tener otra manera De obtenerlas Y bueno así me despido Saben que tenemos un sorteo De un poco autocash Para este 16 de noviembre El sorteo va a ser internacional Solo vaya a la página de Facebook Comenten quiero participar Para que tenga sorteo Y bueno así me despido Espero un próximo video Chau